Tú tuviste el programa, lo planteaba yo, querido Paco, de hecho le pido al equipo que nos grabe. Este es un tema que molesta mucho a la gente, que duele mucho a la gente. Yo durante mucho tiempo me dediqué al periodismo internacional, en algún momento estuve como jefe de información de Azteca América y era más bien un popurrí de revista de chile mola y pozole. Fue hasta recientemente que me uní a ustedes en el análisis político, el periodismo político, y fíjate que cuando apenas ingresaba en 2017 este tipo de circunstancias, me llama mucho la atención que desde aquel entonces si había una institución, una entidad con un gran rechazo por la gente, era el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. Cualquier cosa que tuviera que ver con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama y con los consejeros a su alrededor, cualquier cosa que tuviera que ver con el INE era causa de crítica durísima de la gente. Pues obviamente yo no pequé de incauto, ¿no? Y ya sabíamos obviamente en las que ha incurrido el INE, ¿no? Las que le hemos venido sufriendo desde sus fraudes como el de 2006, que vaya que fueron parte, y todo está muy bien documentado como IFE, lo ocurrido en 2012, lo ocurrido en tantas elecciones en las que actúan de forma muy, muy parcial, generalmente, no generalmente, siempre motivándose hacia la derecha o hacia personajes de la derecha. Y hoy pues seguimos viendo a gente que de ninguna forma están ahí por la democracia, que si uno pratica con ellos, si uno les hace una entrevista, querido Paco, querido público consentidor, le salen con una cantidad impresionante de palabras domingueras, un lenguaje institucional. Claudia Zavala es de ese estilo, ¿no? Hace declaraciones muy institucionales y muy etcétera, pero es más que evidente su actuar a favor de la derecha o específicamente del Partido Acción Nacional. Es más que evidente, ¿no? Cuando pues tendrían que ser personajes que, si bien es cierto, como seres humanos, por supuesto que pueden tener algún tipo de ideología o ideal. En el momento en el que llegan al Instituto Nacional Electoral, se quitan su gorra de fachos o de derechistas y se ponen la gorra de la democracia por todos los mexicanos. Pero la pregunta aquí es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar este tipo de personajes? Hoy supuestamente tenemos un INE muy distinto con alguien como Guadalupe Tadej, como consejera presidenta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo las claudas a balas, los consejeros y consejeras del INE, que pues exhiben claramente su tendencia política, querido Paco? No, hasta el 24. En 2024 vamos a tener la oportunidad de echarlos, de votarlos totalmente. Si las elecciones generales que incluyen la presidencial de 2024 nos va a dar la oportunidad, uno, sí, de mantener los cambios que este país eligió en 2018, y dos, de conformar un Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senado de la República, en el que haya una mayoría tal, o mayoría calificada la llaman, para que Morena se deshaga de todos estos tipos y pueda poner en marcha una serie de cambios constitucionales para hacer organismos o para crear organismos verdaderamente ciudadanos. Esto incluye al INE, al INAI, al Poder Judicial, que ahora está en par otoño. Es decir, incluye una serie de organismos que crearon los panistas y los priistas para darle trabajo a sus cuates, porque hay que recordar, mira, los consejeros en el INE, cómo se nombraban, por cuotas, decían, porque así era, porque además tengo testigos de eso, decían, hoy le toca al PRI, esta va a ser del PRI, hoy le toca al PAN, pues esta va a ser del PAN, hoy le toca al PRD, así es la selección de consejeros del INE, Toño, por cuotas. Así que, ¿hasta cuándo lo vamos a tener? Si está en nosotros, hasta el 24. El 24, podemos dar una muestra de civilidad saliendo a votar en masa y apoyar el plan C, apoyar el plan C, y ese plan C incluye todas esas reformas constitucionales para deshacernos de personajes como Claudia Zavala, como este tipo que tergiversa declaraciones, Manuel Alberto Cruz Martínez, del presidente de la República, que son personajes que sirven a grupos políticos del PRI y del PAN, o grupos de derecha abiertamente, así que, ¿hasta cuándo, Toño? Tenemos ya pronto, estamos en la 24 de octubre, el próximo mes, hasta a estas alturas, ya habrán empezado las pre-campañas presidenciales, que van a concluir, bueno, las pre-campañas, y luego las campañas presidenciales, las campañas generales, ¿por qué es eso? Es una elección general, recuerda, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 300 diputados de mayoría, dos senadores de mayoría por cada estado, tenemos la oportunidad de hacerlo, como en 2018, salir a las urnas, votar por el plan C, y poner en marcha esta serie de cambios constitucionales que se requieren para acabar con personajes de esta naturaleza, Toño. Sí, porque en estos momentos estamos muy pendientes de esa reforma judicial, pero ya se ha planteado desde antes, como bien menciona Paco, que vienen varias reformas, ¿no? El presidente, antes de irse, dejaría con la nueva legislatura un paquete de reformas, una serie a la judicial tan anhelada, y también la electoral, una en la que también podríamos elegir a nuestros consejeros electorales, en la judicial se incluye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en esta serían los consejeros a quien pudiera estar al frente precisamente de esa comisión de quejas y denuncias. Y estos, pues, Paco habla, estos personajes como el sujeto que acaban de suspender, Manuel Alberto Cruz Martínez, el director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, o la consejera Claudia Zavala, plantea Paco que, pues, hasta tendrían que enfrentar algún tipo de consecuencia penal por sus actos, mínimo, mínimo irse al basurero de la historia, mínimo que ya no se dediquen, pero para nada a la política, ni a la academia, ni algún tipo de circunstancia que tenga que ver con lo electoral, al menos, mire, que se dediquen a otra cosa, no sé, no sé qué se podría identificar, pero ya en esto no los queremos, los queremos en el basurero de la historia y se acabó. Y querido Paco, pues yo te quiero agradecer por esta participación, siempre muy, muy puntual aquí en Sin Censura. Quiero comentarte que todavía no termino de leer García Luna, El Señor de la Muerte. Está muy bueno el libro, es un libro muy amplio, con muchas circunstancias muy interesantes, que me ha dejado, pues, mucho conocimiento. Libro que yo le recomiendo, como el que ya leí yo, Las Damas del Poder, otro gran libro que verdaderamente, pues, disfruté, especialmente, bueno, disfruté, no, disfruté la gran calidad académica y, pues, literaria del queridísimo Paco. Lo que no disfruté, pues, fueron las chingaderas en las que incurrieron estas señoras tan malvadas, ¿no? Pero bueno, yo le recomiendo al público que por favor busque los libros de Francisco Cruz en cualquier librería los tienen acá en Estados Unidos, están en Amazon, lo puede usted incluso tener como audiolibros, ahí eso también es muy, muy interesante y, pues, querido Paco, por favor también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te busque por ahí y tienen muchas preguntas, siempre quieren interactuar contigo. Toño, pues, yo te agradezco mucho y ya sabes que, como siempre, te dejo un gran, gran abrazo fraterno, este, arroba Paco Cruz Jiménez en, en ex, en ex, antes Twitter, en ex, perdón, antes Twitter y en este, y, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Toño, nos vemos mañana temprano, así que aquí estamos, Toño, muchas gracias, como siempre. Discúlpame, no, mañana me toca entrevista, este, una mesa que tú sabes que es muy disfrutable, disfrutable siempre, que veremos seguramente, este, en la noche, con Pepe Reveles, que la verdad, siempre es un placer platicar con él o contigo, platicar con Vicente, así que mañana nos toca una mesa con, con Pepe Reveles, con Pepe Reveles por la noche, Toño, así que este, pero nos vemos el jueves. Mira, esos son de los compañeritos que sí me gusta decir que son de la Septién, porque, uno piensa, por ejemplo, en, en ex alumnos de la Septién como Raimundo Rivapalacio o del collado y entonces, ay, qué miedo, ¿no? Pero, el maestro Reveles también es ex alumno de la Septién, eso es, y sí me da orgullo de compartir, todos somos ahí ex alumnos y qué bueno que, bueno, vamos a tener ahí una mesa con él, siempre son muy interesantes y, pues, ahí, ahí estaré yo muy, muy pendiente, querido Paco. Toño, muchas gracias. Pues, ahí lo tiene usted, tal queridísimo Francisco Paco Cruz, periodista, escritor, aquí, aquí en Sin Censura. Mire, en lo que termina